Pero nos vamos ahora a cuestiones económicas porque hoy ocurrió algo inédito. El gobierno emitió un bono a 100 años en dólares. Va a pagar una tasa del 7,1% y lo que busca es mejorar el financiamiento para nuestro país. El bono fue colocado por los bancos HSBC, Citibank, Santander y Nomura. Entre los compradores ya se adelantó que hay fondos institucionales de Nueva York, Boston, Los Ángeles y Londres. El título, el más extenso de la historia argentina, tiene un cupón de interés del 7,12% y un rendimiento del 7,9%. Está emitido en dólares, euros y libras esterlinas. A poco de ser lanzada la operativa, ya había captado una demanda de 9.000 millones de dólares. Esto demuestra la confianza del mercado internacional en la normalización de la economía argentina, señalaron desde el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo. Se adelantó que esta operatoria se enmarca en el objetivo del Gobierno Nacional de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Con esta emisión, Argentina se ubica en el Grupo de Naciones con emisiones de bonos soberanos a 100 años, como México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.